En la gira de Cooperación Sur-Sur les pusimos esas experiencias, cómo se articulan la nación y el territorio, pero también cómo el territorio diseña estrategias desde su visión para impulsar los temas de construcción de paz en todos sus componentes territoriales. La oportunidad que alguien pueda enseñarte algo que tú no sabes, algo que tú quieres aprender para poder lograr otra cosa. El gran mensaje es el llamado, primero la proactividad desde nuestro metro cuadrado, cómo podemos llegar a hacer algo más. Y creo que el otro gran mensaje es la corresponsabilidad. El gobierno tiene un gran rol aquí, las comunidades que están en proceso de reincorporación tienen un gran rol, pero creo que todos como sociedad también lo tenemos. Yo creo que una oportunidad lo cambia todo para cualquier persona. Y los excombatientes de las FARC que están dispuestos a reincorporarse a la sociedad civil y a construir país merecen la misma oportunidad que cualquier otro colombiano. Y los empresarios y en fin, todos los colombianos debemos estar dispuestos a dar esa oportunidad. Las experiencias de reincorporación que se están llevando desde los distintos espacios territoriales es una muestra de que se puede construir paz desde los territorios.